Así, así Somos la agrupación musical Los Picas del Perú Vamos con ese saxo Jonathan Bautista En mi provincia es San Marcos En mi provincia es San Marcos Se encuentra la colorada Se encuentra la colorada Cuando llego me despotó Cuando llego me despotó De su chicha bien helada De su chicha bien helada Todos los años que tengo Todos los años que tengo Siempre me das un poquito Siempre me das un poquito Con gusto yo se lo agarró Con gusto yo se lo agarró La chicha es un pote rico La chicha es un pote rico Vamos a brindar Vamos a brindar con la chichita Pero con la chichita en fondo Ahí se siente más rico Hasta los turistas vienen Hasta los turistas vienen A tomar su chichepoto A tomar su chichepoto Y de pasadita comen Y de pasadita comen Sus papitas con rocoto Sus papitas con rocoto Mi doctorcito me ha dicho Que la chicha es medicina Mucha más siente Su botón de mi china San Marquina Mi doctorcito me ha dicho Que la chicha es medicina Mucha más siente Su botón de mi china San Marquina Arriba, arriba Mi tierra linda San Marcos Ahí también Se toma chichita Mi doctorcito me ha dicho Que la chicha es medicina Mucha más siente Su botón de mi china San Marquina Mi doctorcito me ha dicho Que la chicha es medicina Mucha más siente Su botón de mi china San Marquina Francisco Sánchez Romero Alberto Castañeda El audio cruzado Por Guadalupe Feliciano Sánchez José Sabodal Y Carlos Enrique Grandes amigos Salud, salud 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 Gracias.